Y aquel coyote parlante no era más que un perro parlante. Hola, comer. Encontraste tu alma de vela. Un momento. ¿Desde cuándo existen perros parlantes? Eso sí. Y entonces le dije a Mabel, le digo... Hola, hijos. Luego te lo cuento. Hola, papá. ¿Está vuestra madre? Ahí atrás. El caso es que le dije a Mabel, le digo...